Don Samuel Enríquez Quintana, primer teniente alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana en esta presentación del plan de playas y seguridad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Cuéntenos. Pues así es, estamos en enhorabuena porque hoy San Bartolomé de Tirajana cuenta ya con todos los planes de seguridad y emergencia de todo el litoral de San Bartolomé de Tirajana, desde Castillo del Romeral a El Pajar. Este es un documento que era obligatorio por ley, ya cumplimos la ley, y nos adaptamos a esa normativa del gobierno de Canarias que establece que todas las playas tienen que tener estos documentos y además es un paso importante porque nos va a permitir a partir de ahora comenzar a trabajar la licitación de la seguridad de las playas de nuestro litoral. Ya tenemos un diagnóstico sobre lo que necesitan todas las playas de San Bartolomé de Tirajana, ya nos ponemos a trabajar en cuanto a la documentación técnica para tratar que a lo largo de este año sacar adelante esta licitación que permitirá tener unas playas más seguras, más vigiladas y que permitirá además cubrir todo el municipio según a una serie de parámetros y datos que hacen que una playa sea de nivel rojo, una playa de nivel verde, en cuanto a la necesidad de la seguridad para estas playas. Por tanto, ya lo decía la directora general de Protección Civil y Emergencia del gobierno de Canarias, San Bartolomé puede estar contento, podemos estar de enhorabuena porque nuestras playas serán, después de tener este documento, muchísimo más seguras. Después de este estudio ya se ha visto, como usted también estaba comentando, ese balance total de la necesidad que tiene ese litoral en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hemos visto un documento muy ambicioso, ¿no, don Samuel? Muy realista, porque ha sido un documento que ha sido trabajado con todos los entes que tienen que ver con la seguridad en el litoral de San Bartolomé. La empresa que gestiona el servicio, Protección Civil, Policía Local, y por tanto es un documento muy realista de que los que conocemos las playas de San Bartolomé sabemos que ha hecho un análisis muy en detalle de todas y cada una de ellas, desde la playa del Pajar a la playa de Castillo del Romeral, teniendo en cuenta también, sin ninguna duda, las playas turísticas de San Bartolomé de Tirajana. Eso supone que hay que hacer una documentación que aumenta considerablemente el personal, por tanto aumenta considerablemente la capacidad económica para poder sacar adelante esos planes, pero bueno, no es un problema de San Bartolomé en la materia económica, lo importante era tener este documento que va a marcar las necesidades de cada una de las playas. ¿Aumentaría mucho la licitación de este nuevo plan? Pues ya estamos trabajando la documentación técnica, no quiero marcar ninguna cifra, pero aproximadamente sobre los 2 millones y medio, 3 millones de euros, supondría la licitación de este contrato. ¿Antes del verano? Pues vamos ya a ponernos, una vez tenemos las necesidades, a trabajar la documentación técnica, estará hecho el documento antes del verano y se iniciará el proceso de licitación, que ya sabemos todo dentro de la administración pública lo que se supone.